Rafael Calderón dijo que en Asua se mantiene una política de inversión de importantes obras y provienen del Palacio Presidencial, que se traduce hacia un desarrollo para la provincia. Hay más de 200 proyectos terminados o en ejecución. Los incluyen unas 56, 57 escuelas, el centro de diagnóstico, que está a punto de ser inaugurado, las estanchas infantiles que están en la bombita, la que se está construyendo en el Quisqueya, los liceos y las escuelas básicas, la carretera de Guayabá, la carretera de Boechío, la carretera de Monte Bonito, la del Sigual, la de Pueblo Dijo Aterrera. Calificó como positivo para la provincia de San Juan de la Maguana el posible funcionamiento de la mina de oro. Tú no haces nada con tener una casita de oro llena de gente muerta de hambre adentro. Entonces, esa montaña que tiene la mina de oro en San Juan, no es una explotación a flor de tierra, no es abierta, esa es la profundidad que está. Refiriéndose a la presa de Monte Grande como la mega obra de Azoa, Calderón aseguró que esta representará el gran avance y desarrollo de la provincia. Desde la provincia de Azoa, para CDN, Marcos Lorenzo.